hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamers yo soy belrocks y hoy vamos con un nuevo desafío un nuevo puzzle quizás nuevas aventuras aquí en genshin impact esta vez vamos a descifrar un tesoro escondido y se llama tesoro ring so chicos estamos ubicados aquí en la isla kokomi chicos yo le llamo isla kokomi porque es la isla del kokomi y nosotros ahora nos vamos hacia esta dirección que está ese teleport que ven allí al frente nos dejamos caer por acá y recuerden venir suculentamente bien armados porque aquí van a salir muchos enemigos entonces yo voy a cambiar de personaje para llevar a la rica de eula porque me gusta reventar mucho con eula últimamente entonces la colocamos por aquí y vengan equipado con todo lo que tengan porque siempre van a ver enemigos como pueden ver esos dos que están aquí se van a venir a batallar con nosotros para acá entonces hemos llegado al lugar pero nosotros necesitamos poder destruir a este monstruo para poder interactuar con lo que nos corresponde a continuación entonces chicos aquí lanzamos todo lo que tengamos a la mano y a ver si nuestra querida shogun ride can carga rápido la especial vale bueno amigos una vez destruido todos los monstruos chicos aquí en este lugar encontraremos estas notas de los ladrones de tesoro le damos aquí interactuar y leemos todo lo que dice y desde aquí empezaría la misión a continuación amigos entonces como puedes ver aquí nos dicen que se han descifrado varias cosas entonces ahora que debemos hacer pues irnos al teleport nuevamente y llegar a esa parte donde vamos a encontrar nuestra primera pista que estaría por aquí abajito chicos llegando a esta zona por aquí estarían pues los las cosas las pistas que nos dicen ese pues que ese esa esa cosa y como puedes ver ahí en pantalla tenemos esto aquí que hay que descifrar como lo desciframos es muy sencillo amigos solamente llegando el lugar paimon nos va a decir un diálogo o nosotros debemos aquí cavar cuando salga a cavar interactuar interactuamos bueno chicos ya tenemos la primera marca ahora vamos a la segunda marca chicos que estaría por aquí por ejemplo nos tiramos nos tiramos otra vez por el teleport y vamos por acá por la parte de arriba para llegar rápidamente a la ubicación que nos va a mostrar ahora en pantalla después de que lleguemos a la marca chicos que estaría más o menos por acá arriba a ver si me ubico nos vamos a caer por aquí por aquí aquí estaría la otra marca chicos y recuerden que aquí hay cofres con esos cosos de electro entonces aquí por ejemplo le damos en cavar miren el diálogo que salió salió un tesoro recojan el tesoro ya hemos descubierto la otra marca entonces ahora nos vamos para la siguiente marca chicos que estaría por acá en este teletrap este teleport una vez estemos aquí pues nos vamos directo hacia acá hacia esta cascada que queda por acá chicos estaremos con la otra marca la cual está un poco elevada así que lleven buena estamina para soportar el vuelo ya que pues si quieren ustedes usan este teleport por ejemplo se lanzan van así suavemente por aquí por aquí por aquí van suavecito si quieren caer pues usan el del salto y estarían pues quitándose eso y volar un poco por aquí y por aquí vamos a visualizar la otra marca chicos que estaría aquí abajo entonces miren que aquí por ejemplo ustedes se acercan y a mí no me aparece diálogo porque ya yo lo utilice aquí en la parte está donde estoy ubicado aquí salió un tesoro así que recuerden porque ya yo pasé por aquí lastimosamente se me crashó el obs y no pude mostrárselo en pantalla pero aquí aparecerá otro cofre y lo importante es la marca entonces ahora nos vamos hacia otra marca que estaría por este lugar miren lo que estoy haciendo chicos muy fácil muy sencillo llegaríamos a las otras dos marcas que estarían por aquí casi que pegadas entonces estén atentos a lo que hacemos hay un monstruo por desgracia hay un monstruo de arriba miren que aquí está otra marca a ver si podemos interactuar a ver si nos deja debería dejarnos bueno aquí acabamos más tesoro y listo chicos más proto gemas tenemos otra marquita por aquí estaría la otra muy cerca así que vamos a ver dónde está vamos a cargar nuestro vuelo aquí visualizamos todo el panorama para ubicar la otra marca que estaría acá abajo como pueden ver aquí estaría la otra marca la cual pues nos acercamos para ver qué dice si podemos cavar por aquí aunque aquí ya tuvieron los ladrones como dicen paimon se llevaron el tesoro entonces ya teniendo estas dos marcas ubicadas ahora nos vamos a la otra marca que queda por acá usando este teleport llegaríamos ya a una de las casi finales marca es muy sencillo este tesoro así que si les está gustando cracks recuerden apoyar con un buen like suscribiéndose y compartiendo este tipo de vídeo así que chicos nos dirigimos hacia donde está la otra ubicación de la siguiente marca que estaría por acá en este lugar aquí hay un electroculus que no he explorado muy mucho las islas estoy encargándome de hacer misiones y haciendo directo así que voy poco a poco no tengo afán por hacer todo esto en un solo día porque si no ya lo hubiese hecho miren que aquí está la otra marca aquí se pueden ubicar porque aquí está este tesoro ya acabado lo importante es que salga el diálogo de paimon para que podamos activar pues la misión entonces chicos llegaríamos ya a todo lo que tiene que ver con marcas amigos ahora que hacemos ahora para que aparezca pues digamos el último tesoro o ya lo final final como dicen por ahí no va más es muy sencillo chicos debemos estar aquí mismo ubicado en este lugar de esta última nota y dirigirnos hacia este lugar o esta zona que está acá chicos ya para terminar esta misión que es un poco corta y pues un poco pues a la vez gratificante porque obtuvimos cofres y proto gemas llegamos aquí chicos y aquí estarían los ladrones mira que aquí se activó el diálogo y este sería pues la ubicación ya de la última parte de esta gran misión entonces vamos a ver qué cosa esconde aquí como puedes ver paimon nos ha dado un diálogo lo cual pues hay que buscar por aquí miren que aquí está carta de rizo vamos a ver qué más hay por aquí y nada más chicos ahora vamos a leer la carta de rizo a ver qué más podemos encontrar por aquí en este tesoro aquí está otro lugar otra parte y listo chicos una vez hecho esto ahora vamos a mirar aquí hay algo que brilló esa burbuja vamos a leer un poco la carta pero primero que todo vamos a encender aquí un poco vamos leemos la carta bro y listo se ha acabado esta misión fisión siempre hay carta de rizo cual sería yo creo que fue esta carta de rizo pero que dijeron ya eso es todo tanto para nada no amigos es todo un poco mentira porque ahora nos vamos obviamente al lugar de inicio donde empezamos toda esta aventura y vamos a descubrir un nuevo logro y un cofre lujoso aquí estaríamos llegando rápidamente donde iniciamos todo y listo chicos entonces te agradecería si me apoyas con un buen like compartiendo este vídeo y si no estás suscrito por favor que esperas y apóyame suscribiéndote al canal entonces vamos aquí acabamos y tenemos este cofre valioso había dicho que era lujoso pero me engañaron así que chicos me acaban de dar un cofre valioso más protogemas y de todo entonces ahora que lo abramos viene un logro entonces amigos chao chao y hasta la próxima bye bye y